¿Recuerdas cuando me preguntaste si me veía casada contigo? ¿No tienes una idea de cuánto amaba esas pláticas? Llenos de expectativas y un futuro juntos. Y es que todo ha dado un cambio de 360 grados. Aún no entiendo cómo la palabra juntos ya no nos describe. Ya no existe un tú y yo, ya no hay unos otros y mucho menos una familia que planificar. Por supuesto que no. Y es que me ha costado trabajo superarte. He ido a loqueros, fumado, llorado, enfermado, todo con tal de olvidar ese episodio de mi vida. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo más triste? Que hay momentos en que lo único que quisiera es salir corriendo a buscarte. He recorrido lugares pensando en ti. Lo sé. Suena cursi. Pero tú has sido lo más cercano al amor que yo he tenido. Y es que no quiero extrañarte. Pero cuando pienso en tus ojos, en tus te amo, en nuestros recuerdos, en esa conexión que teníamos. Ahora no es más que un sueño efímero. ¿Sabes? También comprobé que no era mentira mía. O producto de mi cabeza para mantenerte conmigo. Es que es cierto. Eso de no quererme casar con alguien más que no seas tú. Estoy loca. Lo sé. Y es que te he llorado como una niña encaprichada. Y no. No porque seas un capricho, no. Sino porque me has dolido demasiado. Tal vez te lastimé. Fui dura con lo que más quería en mi vida. Tal vez tuve miedo a demostrar quién soy contigo. Río todavía recordando todas las locuras que hacíamos juntos. Es que eres un excelente recuerdo. De esos dolorosos, pero extraordinarios. Algo así como un dulce narcótico. Y es que me enamoré tanto de ti. Que cualquiera se podría enamorar de como pude enamorarme. Excepto tú. No sé si te extrañaré mucho o poco. No sé qué tan indispensable eres. No sé. Si podré vivir una vida sin ti. Yo planeé una vida contigo. Después de esto ya no hay vuelta atrás. Felicidades por tomar la mejor decisión. Ella no sabe lo que le espera. Y es que era tan lógico. Que yo no era para ti. Porque tú tampoco eras para mí. Y al final no era tan complicado en realidad. Solo fui una más en la lista. La que te ayudó a completar el rompecabezas de falsedad. La que creyó todo el cuento de hadas. Y es que yo que pienso. Que puedo llorarte noche tras noche. Minuto a minuto. Que en verdad te amaba. Te amé tanto. Que soporté todo. Y sabes qué. Hoy. Le digo adiós. Al penúltimo recuerdo de ti. Y es que comprendí. Que es de mala educación. Amar con el corazón lleno de recuerdos. Y no. No te confundas. No es que no crea en el amor. Es que ya no creo en ti. No te confundas. Gracias.